Pues muy buenas a todos chicas, bienvenidos a otro capítulo más de Pokémon Coroce 1 Y bueno, el capítulo anterior, ni siquiera nos movimos del sitio Ya que luchamos con cada uno de estos entrenadores que se encuentran en esta plaja Pero juraría que, bueno, esto no sé si luchamos con él, vale Ya decía yo que me faltaba alguien porque fuera de cámara Evitando el vídeo dije, uy, las cuentas no me salen, aquí me falta uno Y bueno, nos faltaba este Uy, igual ser, vale, pues cuando acabemos de luchar con él Uy, sí, uy, sí, uy, un Seidak Iremos al estadio para enfrentarnos a Viscar Uy, que lava ya no tiene, la oscuridad ¿Qué pasará ahora? Así de cuando lo derrotemos, a ver, no, uy, no, 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 no No, por Dios No quería uno, preferíamos al Seidak, la verdad Pero ya que estamos, a ti Tequito, por supuesto Eh, Flappy, ¿tú tienes impacto o aún nada? Tiene un natureno Eh, venga, lo pongo a él, gente Para que se le vaya quitando la oscuridad Y a ver, eh, confusión pues al Seidak Aunque es tipo circo o no Ah, sí, 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 es agua circo, ¿no? O era algo lag, no me acuerdo Ah, ya está, dos barras menos Y el Quaxi era agua-tierra Pero no tengo, eh, nada de planta ¿La afectaba solo la planta? ¿Y qué más la afectaba? No me acuerdo ahora Pero Seidak aguanta No, no tengo lo que pensaba Uy, ataque oscuro Ay, la madre que lo trajo De un maldita sea Vale, 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 vale Eh, no, no Onda truena Ah, no, es verdad Aunque sea tipo, tipo tierra El ataque Onda truena No sé si le afectaba Eso nunca me acuerdo, la verdad Nunca me acuerdo Pero bueno, por probar Tampoco pasa nada Vale, eh Vamos a probar contigo A ver si Espeon Bueno, a ver si nos atacan al pobre Espeon Adiós, Aida Vale, eso me queda al Quaxi A ver si que vamos a tener unos ataque eléctrico Pero no sé si Eh, contará como ataque No, no, ahí está Ah, no me afecta Surf, hostia Que tiene surf Que me quiera sellado Yo lo viero Uah, no salía mal Surf, pero es que el Quaxi Uff, uff Lo siento mucho Pero no puedo con él Vale, pues Ataco oscuro Y cambiamos Y ponemos a ¿Qué alguien pongo? Mira, te pongo a ti Macuita Tutututun ¿A qué le afectaba el tipo Lucha a la tierra o a la roca? A ver, yo no tengo mi tabla de tipos Toma Que poco he hecho Aquí está, la tabla de tipos A ver, ahí está Tutututun Ay, no, le afecta a la roca Uy, es bueno La defensa especial Cambiaré al Fluffy por el umbron Porque puede ser que tenga un ataque de tierra Así que no me fío Y aquí te haré Tajo cruzado Uh, nada mal, eh A ver, al tipo Tipo tierra A ver Me afectaba solo planta Ah Ah, no Hielo Hielo planta Pero no tengo ni una ni la otra Joder Bueno, mira, el hombro le quita mucho menos Menos mal Sí, cuidado Estoy haciendo daño Poco a poco Oh, Makuita también está a punto, eh Uh, bien hecho Vale, vamos con un mordisco Y vamos ahora con un tiro vital A ver qué tal A ver si invitamos que ataque A ver con el mordisco Uy, qué poco le quita Ay, ataca Pero, ay, pensaba que había fallado Vale, vale, tranquilo Vale, después de esto Iremos al hotel Curaremos Y al estadio, gente Que no La verdad es que Yo pensaba que en el capitán anterior Habíamos luchado con este, eh Pero no Al final no luchamos Vale, adiós al Quackside Lo siento mucho No lo quiero No me gusta este Pokémon Ay, ojalá fuera el Fibas, eh Me encantaría tener al Milotic Pero Creo que Sí que existe el Milotic en el juego Pero creo que no es oscuro Juraría, eh No me acuerdo Pues listo Vale, a ver El Quilava ya no tiene el modo Ya no tiene nada oscuro No sé qué pasará Miraremos ahora en el equipo Vale, sí, sí, sí ¿Puedo purificar al Quilava de alguna manera? ¿Objetos? ¿No? ¿No? Está a punto de purificarse Te falta dar Ah, vale, vale, vale Está automático, entonces A lo mejor un combate más Y hace purificar el solo en combate Hmm Vale Ahora lo veremos Y el Makuita también está A lo mejor Tres combates más con Makuita Y ya, ya estaría, eh Y creo que un nivel más Y evoluciona Y el Quilava no me acuerdo Si era el 32 o 36 Hmm Ya veremos Y el Makuita creo que ya está Un nivel y evoluciona Y el Fluffy El Fluffy no me acuerdo De ser una piedra O Por nivel A ver qué hay aquí Hombre, un molino ¿Qué tal? Este molino genera La electricidad Que surte del colegio Ah, vale, vale Vale, vale Puede parecer viejo Pero sigue funcionando Las mismas maravillas Pues me alegro Soy minero Vale Eh, ¿qué pasa contigo, chaval? ¿Querés darle la rueda también? Eh, sí, claro Pues siento mucho esa parte Pero este no es un trabajo Para cualquiera Vale, vale Vuelve dentro de un par de añitos Y ya veremos ¿Es minero? Vale, vale, vale Uy, está cantando la... La música de Rubios, ¿eh? ¿De minero? Ojalá A ver... Ah, pensaba que el puente Estaba roto Y aquí ¿Qué hay? A ver... No he encontrado Ni uno, gente ¿Eh? Esta puerta está cerrada Con llave Vaya morir Me juraría que la llave Se haga por aquí Da igual Venga, vamos al estadio, gente Quiero que la puerta cerrada Era su base Joder Hola, ¿tú quién eres? ¡Ay, qué miedo! Mira, chupistazo ¿No te da la impresión De que te vas a caer? Ay, ¿crees que me empuje? ¡Cállate! Yo te puedo empujar Si quieres, ¿eh? Aquí está el estadio Y este fortachón A ver... Nada por aquí Uy, ¿qué te vas? ¡Ah, qué rabia! He estado a punto de ganar ¡Ay, ha perdido! ¡Qué lástima! Vale, vamos Vale, voy a consultar A la madre pirita Uy, su... A la... La madre era La vidente, ¿no? Creo que sí A ver si aquí puedo... ¡Ah, mira, mira! A ver si aquí podía curar ¡Ay, guardar! ¡Ay, Dios ando! A ver, ¿lo puedo purificar aquí? No, no tiene sentido Vale ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Venga, pues adentro! Este es el colección pirita ¿Quieres apuntarte? Por supuesto Creo que los colecciones... No sé si... Son como los gimnasios No me acuerdo si me daban una medalla O algo Sí, hombre, sí, señora Lo siento Pero en estos momentos No hay torneo ¡Ah, tu madre! Deberías apuntarte al siguiente ¡Hija, tu madre! Psh Yo he llegado tarde Para participar en el torneo Me han contado que si ganas Te dan un Pokémon increíble Como el que se llevó Kail ¡Oh! ¡Eh! ¡Para que habré hecho nada! ¡Oye! No se los cuento a nadie Yo no he hecho nada Vale, vale, tranquilo ¿Qué pasa? ¿No era ese Kail El que estaba a la entrada del pueblo? ¡Ah, sí, es verdad! ¿Deboíamos ir a verlo? ¡Ay, madre mía! Dos me damos Vamos Es verdad Era con el chungo Que hablamos al principio No me acordaba Yo quería ir a la cárcel ¿No? A ver a nuestros amigos A ver, lo bueno Es que hemos luchado Con todos los entrenadores Aunque creo que eso No sé si era Había que hacerlo Sí o sí O era opcional No sé Pero bueno Hemos capturado A unos cuantos Pokémon oscuro A ver Kai, 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 Kai Ahí está, señora ¡Como! ¡Perdona! ¿Qué querés que os diga Si tengo un Pokémon raro? ¿Eh, sí? Pues si querés saberlo Te jodas Venga, otro combate No paramos, ¿eh? Vamos, la mía A ver, ¿cuál tendrá? Uno que me guste, por favor A ver ¿Qué tiene? ¡Uh! ¡Quiero Rals! ¡Rals! ¡Rals! ¡Quiero Rals! ¡Quiero Rals! ¡El Furre no, eh! ¡Por Dios, a Rals! ¡Por Dios, quiero Rals! ¡Lo quiero, lo quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! Ok, a ver Ya tengo un lesbio Pero me la suda Yo quiero agarrar de guá Por favor Quiero agarrar de guá ¡Ay! ¡Oh, por favor! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tu madre asquerosa! ¡Se fuma a ocho porros! ¡Me cago en la madre que lo trajo, tú! ¡Hijo, su madre! ¡Lo voy a matar, eh! ¡Me cago en el marido, tú! ¡El tío, un Furre, tu madre! ¡Cambia, cambia, 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 señala! ¡Hija, su madre! ¡Yo quería Rals! ¡Ay! ¡A lo mejor esto lo hacen para que no tengas dos Pokémon psíquicos! ¡Me la suda, tú! Prefiero antes al Gardevoir que al Lesperon, la verdad Aunque el Lesperon también me gusta mucho, eh Pero lo prefiero más al Gardevoir ¡Joder, tú, la reventad! Vale, Quirado ya se puede purificar o no? A ver, lo bueno es que el Furre ataca primero Así que no me hará más daño ¡Ay! ¡Ojo! Pobre que nada, ¿no? Pues mordisco, ahí ¡Uy! Tiene cuatro noches, ¿eh? ¡Vaya por Dios! ¡Uy! ¡Mira qué guapo el ataca de la mierda! Lo siento mucho, pero el Furre sí o sí Ya os digo yo que nunca, nunca lo tendré en mi equipo Ya sea en este Pokémon o en cualquiera A ver, mordisco y topar Rals ¡Ay! ¡Ojalá! ¡Ojalá un hijo de Rals, eh! ¡Ah! ¡Qué gran pérdida, tú! ¿Qué das con los 100 Rals otro día será? ¡Adiós! Mira cómo se despide, ¿eh? ¡Qué bonito! Él se quería venir con nosotros, ¿eh? ¡Seguro! ¡Mua! Mira tú, va, esto es... Bueno, a ver, un Sip Street No hubiese estado mal, ¿eh? Pero bueno A ver, mordisco y a ti Y a tú primero, ¿eh? ¡Ay! Porque clava A ver, ¿soy yo? ¡Ah, no! A este, vale A un breo le quita muy poco con el ataco oscuro, ¿eh? ¡Ué! ¡Ay! Te hiciste daño A ver, de un vuelve no creo porque no da fuego ¡Pues ya, pues sí! ¡Sí, sí! ¿Por qué tuvo un ataco, eh? Mira que vida, se va girando a la tumba ¡Ay, Dios! Vale, pues le queda... Otro Pokémon, ¿no? Por saldar, así Ahí está ¡Un macho! No tengo ningún ataque volador ¡Ah! ¡Qué lástima! Te quiere morir, por favor Vale, pues haré una rueda a fuego A ver, rueda a fuego A ti Y a ti le haré mordisco A ver, te pongo la... A ver Ah, espera, espera Tengo confusión Pero después Está muy tocado Y el... ¿Cómo se llama? Y el... Buah Y Fargan No tienen ningún ataque cívico Así que... ¡Oh! A ver si quema... La nasa quemada ¡Qué lástima! ¡Bordisco! ¡No ataque cívico! ¡No ataque cívico! ¡Ay! ¡Ay! Se ha caído Lo siento, lo siento Está bien ¡Ay! ¡Fuerza! Buah A la porra cualquiera, eh ¡Uy! ¡Pues no! ¡Ay! ¡Cuidado que le caes! ¡Pues nos ha matado, eh! Vale, pues otra rueda a fuego Y... Venga, va Vamos a matar ya El Pokémon oscuro Porque me está hartando ¡Tututututututu! Bueno, el Pokémon te ha sido éste ¡Lo siento, Gitua! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! Ahora no sabremos si se purifica o no ¡Pues se creemos al... Es que... Es verdad Es verdad ¿Por qué no he sacado al��こita? ¡Se equita a la barrascura! ¡Soy el huevo Si este es tipo normal Se me había olvidado Perdón ¿Porjas? ¿A quién? Al��ulita ¡Bah Joder! y mira que soy tipo lucha con su madre pues venga tiro ahorita se venga a este y a tiro un disco a ver si invitamos que ataque por lo menos hay un ataque a la desesperada que desfortalecer a tu compañero ay que poco quita a ver si aprende a triturar y ataca no a la porra no cuida nos ha aguantado y así me gusta vamos a hacer y el fútbol de la morra todo 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 bien hecho venga por eso os juro os juro que hoy iremos al estadio si os lo prometí vamos no tributar no 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 a ver un tal y mata con oscuro y mordisco venga por dios no ataques en un turno por dios aguanta pero tiene cara de enfadado toma por fin retrocedió gracias hombre gracias gracias hombre adiós ya te puedes crear ese ento para siempre a ver macuita se purifica o no 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 pasa nada eh vaya por dios no te puedes ser has rotado mi pokemon oscuro si no lo quiero la verdad me daba asco no no se purifican eso ha sido todo será mentiroso el dicalese por qué mucho pokemon oscuro mucho pokemon oscuro pero le quitas el nombre y se te queda de nada pues si más vale que os hagáis con ojo que no os tomen el pelo para que veáis lo que os dan si ganáis en el consejo es que veáis pokemon tan asqueroso que te ha dado eh así es como lo llaman el pokemon de aura oscura era un poco oscuro hombre pues tiene lógica la verdad toma que ahí está aaa uuuy mira los tu los dos supongo que todo irá como estaba previsto dical supongo señora por supuesto maestro puesto hostia que es un tío nuestro plan está saliendo de escándalo que bien germán es un héroe a la izquierda ya podemos hacer lo que queramos en el coliseo sin que interfiera para nada vamos hemos estado repartiendo a escondidas pokemon oscuros a los ganadores de los torneos y recopilando información por eso todos los entrenadores de aquí tienen un pokemon oscuro que bien graciados eh impecable los demás también podrán estar cumpliendo su parte plan vamos nuestro plano oscuro está tomando forma a muy buen ritmo ya queda muy poco para entrar en la fase final ya tan pronto vengo con todo si señor vamos a hacer unos resultados espectaculares con lo que me gusta a mi el espectáculo oye montos el número hasta que nos hayamos concluido corto hierro vale vale wow wow chica que pasa me voy a la cueva con mi maravilloso pokemon voy a ir ensayando el baile de fin de fiesta vamos ole vamos dale dale este si que sabe morir este si que sabe bailar yo creo que el coliseo esconde algo yo también por supuesto mira al abuelo así que habrá que participar venga vamos adiós vale pues curamos ahí ya que estamos y a ver esto de que los pokemon no se purifiquen meh ah pues a lo mejor si que hay que ir a algún sitio especial pero me gustaría purificarlos ya para que suban de nivel porque así es un rollo la verdad porque recordar que uy 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 que esta pasando ay que se cae que se cae ay ay es que tanto trabajar te mata ayuda han corrido algo horrible lo dicho al ser poco más oscuros no suben de nivel y es un asco la verdad que esta pasando aquí me quedo en todo que ha pasado aquí por dios señores ay ay mira mira el abuelo de tu ya se ha caído que pasa oh silvio se ha pasado también quien es silvio señora ha desmontado una de las ruedas y se la ha llevado ay de santo mira vale vale es esa de ahí enfrente el coliseo va a quedarse así de tejida vaya por el suyo que esta pasando que esta pasando pero oiga su mundo bien que ha pasado aquí si solo tengo miedo el orgullo no esperaba que silvio fuera capaz de algo así silvio no me suena la verdad como pero silvio no es la persona de confianza de herman ah era el tío el cual estaba discutiendo por qué motivo habrá hecho algo así no lo sé señor no lo sé yo me quiero ir eso quisiera saber yo vino diciendo que circulación se podía dejar sin literacidad que si tal que si cual blablabla siento el susto que os habéis llevado mucho a la gente no hombre pero tengo que pedirles un favor que ay antes me he insultado será que es un favor vale si el coliseo se quedara sin corriente todo el pueblo se hubiera afectado ay dios santo que nunca iremos al coliseo vale siento que consideres la rueda que seguimos silvio vale ¿dónde está? ¿dónde está silvio? germano silvio por caminos separados no lo puede ser silvio no traicionaría germano jamás a ver quita ¿dónde está silvio? qué horror el coliseo debe estar subiendo en el caos que es agua ante nombre ay habrá que hablar con germano mira este que pronto se ha recuperado anda que me dicen dónde está silvio quita estará en la guarida secreta ay habrá que comprobarlo no he curado va da igual eh bueno ay venga aprovechamos y curamos me cago en todo no o sea al final este tío se forra conmigo eh de engrayado al final este se hará millonario eh anqueroso es que pasó de ir al estadio la verdad vale pues vamos a la casa de silvio que ahí tenía un escondite ¿no? que puede ser que esté ahí escondido el silvio o en la cárcel cuidado a ver hola uy no perdón perdón aquí una vez ¿dónde era el escondite? de bueno ¿dónde estaba la germana este? ¿aquí? ¡ah! ¡uh! ¿qué es esto? ¡ay! llave de geldas ¡uh! ya os decía yo que aquí estaba las llaves de las geldas y no me acordaba que aquí estaba esto ¡ay Dios santo! a ver te libero ¿vale? ahí me voy a desaselir y te dejaré salir señor ¡eh! no te nada vaya ¡guau! gracias ¿me dejas libre? sí claro ni sé que me importa quién eres pero muchas gracias ¡hala! nos vemos pero espera ¿dónde está Silvio? de engrallado ¡ay! ¡vera mía! qué buena persona soy ¡oh! se me ha dejado algo bueno pues primeros objetos que encontramos ¡oh! 40 ¡ay! ¿pero qué es? joder pero dime lo que es de engrallado ahora me ha dejado con la intriga ¿ladrón? hombre para robar objetos a lo mejor viene bien ¿eh? no 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 aquí aquí a ver hola no hay nada por aquí ay qué asco no hay nada vamos a liberar a nuestros amigos ¿no? oh venga sí libres señores ahí está libres por fin libres señores ya podéis hablar con vuestros jefes aunque abran la puerta no podemos salir de aquí ay 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 ¿y tú qué? ¿tú sabes la que se podría organizar si de calarnos y encontrar aquí? vaya aburridos somos unos cobardes bueno pues hemos librado a uno de tres nada mala abuelita ¿dónde está el señor ese? uy vaya perdón perdón nada mmm ¿dónde estaba tú el tío este? esto ¡ah! aquí 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 ahí me cago un dedo perdón perdón aquí aquí hola ¿qué tal señor? aquí la niña a ver ¿estará aquí dentro? ah pues no mmm pero es hombre con carol hola vale con esto ya hablamos vale pues entonces hay que hablar con 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 el niño de aquí o con herman tú ¿dónde está el el David ¿cómo se llamaba el tío? tú que se me ha dejado sin luz el colegio ah vale vale pues nada ni pío ni pío vale pues nada venga no ha servido de nada espera ¿está en la rueda? no sirve ¿no? vale vale no sirve no sirve ¿puedo entrar ya a eso de aquí? a ver hola ¿qué tal? perdón paso 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 la rueda no ¿y aquí? joder tú me cao un todo ¿dónde está el sirvió esta? a ver ¿se habrá ido? puede ser que se haya ido a a a a a vale ¿la rueda creo que era esta? ay ¿por qué no? ¿dónde estará el tío este? vale vamos a ayuda oasis o no o o a la torre que estaban construyendo es que no me acuerdo cómo era Silvio era un niño con una sudadera creo que gris no me acuerdo mucho la verdad pero en el pueblo hemos visitado todo y no está así que en algún sitio tiene que estar este crío espera espera claro claro tú quita asqueroso ¿dónde está el niño? has venido buscando lo que falta antes de entrar en el coliseo ¿verdad? sí oh ¿quieres que te lea el futuro? ya sí señora claro en cualquier caso llegas en un momento algo inoportuno con ese cliente tengo más rato joder tío esta vez tendrás que buscar lo que necesitas por ti mismo será un ataque el oso maldito maldito cliente que está buscando una novia joder qué asco de tío ojalá no lo encuentres pues vámonos a ver vámonos aquí venga por probar a ver creo que estaba aquí o en ah mira la rueda la hemos encontrado ajá vale entonces no hay que encontrar el tío el Silvio bueno perfecto encontrada vale la rueda la rueda sabía que estaba o aquí o en el tren pero mira la hemos encontrado entonces a Silvio que le den tú anda y que lo busque a su madre yo voy a poner la rueda y a darle electricidad al coliseo pobrecito y a lo mejor el coliseo no sé si hacerlo ahora o después ya veremos pero bueno estamos salvando la ciudad gente vamos somos unos héroes hombre tú lo siento muchísimo jefe seguro que está bien sin problema no te preocupes bueno estupendo pero Silvio lo que ha hecho no tiene nombre no yo creo que todo esto no ha sido fácil para él y que ha actuado de la forma que ha creído más adecuada ¿en serio? no le culpo te me ha concluido Germán mira que tenemos aquí hola pero vosotros que pasa que pasa cuidadito creo que deberías darle las gracias Germán ¿por qué? anda la rueda habéis ido vosotros a buscarla estupendo de nada os pedo disculpas por la forma en que me he comportado entonces se ve que sois gente de confiado ay gracias estoy muy majo gracias a tu corazón que majo el tío madre mía increíble muy bien podéis colocar la rueda pero colocarla tú por Dios que por algo te pagan desgraciado no 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 aquí la rueda ahora está ¿contento? vamos somos héroes todo listo vamos hay que ser mi héroe mira que bonito ahora el molino ¿este molino da electricidad al todo el coliseo? ¿en serio? pues si me lo dijeron será verdad bien así como debe ser tomarte la perfección ¿y dónde está el silvio este? ¿estará en el coliseo? es evidente que eres un hombre valiente y de palabra tengo que pedirte un favor ay ¿qué quieres? estoy muy agradecido me gustaría que participaras en el torneo que se va a celebrar el coliseo uy gracias ahora necesito que lo ganes para ver qué está ocurriendo pues que estás regalando Pokémon oscuros ahí a saco señor madre mía ponga un poco de orden la vida me cae un todo salto a la vista que no eres un entrenador cualquiera uy gracias si lo que puedes ganar pero no que te pide algo así pero necesito tu ayuda pues dame dame Pokémon por favor pues bueno gente aquí en mi nuevo puesto de trabajo dejaremos el episodio y en el siguiente sí o sí si no ocurre nada más iremos al maldito coliseo por fin a derrotar a todos los entrenadores a robar sus Pokémon y a conseguir el premio del torneo así que bueno no olvidéis darle un buen like a este vídeo suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para hacer el cubo de vídeo y nos vemos adiós Chau Chau